Madre Celestial, vengo ante ti a poner mi vida, mis sueños y cada una de las dificultades que he vivido y experimentado en esta jornada. Te pido por todos aquellos que sufren, bendice a los enfermos, dales fortaleza para continuar en medio de cada dificultad de su enfermedad. El ángel del Señor anunció a María, y ella consiguió por obra y gracia al Espíritu Santo. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava al Señor, hagas en mí según tu palabra. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo Dios hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llenare de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que quienes hemos conocido la encarnación de tu Hijo, por el anuncio del ángel, lleguemos por su pasión y su cruz, a la gloria y a la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.